¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de justicia a las naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Hoy tu nombre decidiré, Jesús, Jesús. Hoy tu nombre alabaré, Jesús, Jesús. Árboles de justicia, una iglesia para todos. Esta última parte de la serie del huésped, pues en las primeras apariciones de Jesús ya en su vida pública, a los 30 años, después de los 30 años, su ministerio duró 40 meses, pero al principio de su ministerio, prácticamente a todas partes donde él iba y aún antes de él, Juan el Bautista empezó a decir, cuando supo que Jesús estaba bajo al río Jordán y fue bautizado, ¿verdad? Juan mismo, Juan el Bautista empezó a decir unas palabras muy poderosas. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús empezó a aparecer en diversos lugares, ya en su vida pública, pues eso era lo que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí como está en Mateo 3.12, en Mateo 4.17, en Mateo 4.17. Y estaba yo buscando el significado de estas palabras, arrepiéntanse por el reino del reino y los cielos. Estas tres palabras me llamaron mucho la atención, las demás son muy obvias. Se ha acercado, pues está aquí entre ustedes, está con ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, arrepentimiento es la palabra metanoía. Todo el mundo diga metanoía, por favor. Vamos a practicar nuestro griego el día de hoy. Metanoía, todo el mundo repita metanoía. Si les suena conocida la palabra, es la misma raíz de metamorfosis, que es cambio de forma. Quiere decir cambiar de estructura, de ser, cambiar de pensamiento. Si quieren un ejemplo muy gráfico, es como el hijo pródigo, que estaba ahí en lo más bajo de la escala, lo más bajo a lo que un hombre, una persona puede llegar. Estaba comiendo con los cerdos y peleándose la comida con ellos. Yo me imagino así que los cerditos, así que y él, verdad, arrebatándoles ahí la comida para comérsela. Imagínense y en ese instante, en ese momento, en esa condición, el hijo pródigo volvió en sí, dice. Y es esta palabra metanoía, o sea, como que le cayó el 20, de repente digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Si puedo estar en la casa de mi padre, voy a regresar con él. Y aunque sea de obrero, le voy a pedir que me dé chamba, porque voy a estar mucho mejor. Aunque sea de barrendero, de lo que sea, pero voy a estar mejor que en esa condición en la que yo estoy. Así que entonces, ese es metanoía, arrepentimiento, viene de la misma palabra de metamorfosis. Reino, el reino de los cielos, reino es la palabra basileía, basileía. ¿Todo el mundo diga basileía? basileía. Muy bien, quiere decir imperio, reino, nación y finalmente cielos, el reino de los cielos. Cielos es la morada de Dios, literalmente. Felicidad, poder, prosperidad, eternidad. Todo eso quiere decir la palabra en el original, esta palabra cielos. Jesús, no la puse aquí, pero no me acuerdo exactamente cuál es, pero eso es lo que significa. Así que ahora, fíjate, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el que se había acercado? ¿Quién estaba ahí? Jesús, ¿no? Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, ahí estaba Jesús. Ahora, imagínense el tremendo efecto que esto tenía entre aquel público, entre aquellas gentes que por su religiosidad no se atrevían ni siquiera a mencionar el nombre de Dios. Eran puras consonantes para que nadie lo pudiera pronunciar. Imagínense la lejanía que tenían con Dios. Sí creían que había Dios, pero estaban totalmente alejados de Él. Así que imagínate que viniera una persona que era un hombre como tú y como yo, Jesús aquí cuando estuvo en la tierra, no era Dios. ¿Cuántos saben esto? Sí, lo dice muy claramente la Biblia. Por ejemplo, en Filipenses 2.7, Filipenses 2.7 dice, el cual no es sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Se despojó de su deidad Jesús para venir y habitar entre nosotros como un simple hombre. Entonces, imagínate a toda la gente aquella religiosa que llegara a Jesús y les dijera, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. A Moni le decimos, saluda la N, porque es que estornuda como unas mil veces. Bueno, salud, 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 salud. Entonces, salud. Y entonces, imagínate nada más el impacto, que llegara un hombre como tú y como yo y les dijera, arrepiéntanse porque el reino de los cielos aquí está, ya llegó. Bueno, pues qué impresión en unos casos a lo mejor muy favorable, pero en otros muy desfavorable, porque lo que pensaban era, pues quién es este cuate, si es el hijo de José, es el carpintero, es el que nos hace los muebles, lo conocemos desde chiquito, ¿verdad? O sea, ¿por qué va a venir y hablarnos con esa autoridad? Pero lo que pasa es que Jesús ya había estado ahí en el río Jordán, había sido bautizado en agua y luego había venido el Espíritu Santo y había sido depositado sobre de él, sobre su vida, en su vida. Y de ahí del río Jordán, dice la palabra de Dios que salió con poder, ¿verdad? Salió empoderado, salió con el poder de Dios ya en su vida, habitando su vida. Por eso, cuando él decía, el reino de los cielos se ha acercado, pues estaba hablando de la morada de Dios, Dios, la misma plenitud, de la Deidad, en la llenura, literalmente el cielo se ha mudado, se cambió de lugar y está ahora dentro de mí. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a aquellas personas y después lo estaba demostrando con hechos, con milagros, con señales, con maravillas. Entonces, fíjense que, déjame decirte, así que Jesús les estaba diciendo al decirles, arrepiéntanse, les estaba diciendo a la gente, cambien su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir, cambien sus paradigmas, cambien sus estructuras de pensamiento, cambien sus conclusiones, esas conclusiones equivocadas que tienen en su vida y que los han traído hasta la condición en la que está. ¿Verdad? O sea, cambien su… ¿verdad? No han tenido resultados con la manera como han estado concluyendo. Pues entonces, pues prepárense porque la morada de Dios, el reino de los cielos, la morada de Dios, es decir, la prosperidad, la bendición, la felicidad, la paz, la salud, la eternidad ha llegado a ustedes, se ha acercado, se ha acercado. ¿Cuántos podemos hasta aquí estar de acuerdo con esto que les estoy platicando? Amén. ¿Pueden levantar su mano? ¿Está bien? Todos estamos, vamos bien. Muy bien, entonces fíjense, yo creo que todos podemos entender y comprender esto, pero lo que sigue, que les voy a platicar, se pone aún más interesante, está en Mateo 10, 7, Mateo 10, 7, si me hacen favor, dice, y yendo predicar, le está hablando Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, les está hablando a, bueno, perdón, es del 5 al 7, discúlpenme, yo lo puse mal, pero se los voy a leer, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibieron, pues den de gracia. Les está hablando a los discípulos, vayan y díganles lo mismo, que el reino de los cielos se ha acercado y luego, pues hagan las consecuencias de que el reino de Dios se ha acercado, es decir, sanen, oren y pongan manos, echen fuera demonios, profeticen, en fin, lo que han recibido y que ahora está en su vida, en su corazón, lo que está instalado en su vida, eso compartan, eso regalen, de gracia lo recibieron, pues denlo, o sea, gratis lo recibieron, pues denlo gratis, ¿verdad? ¿Cuántos están hasta aquí de acuerdo conmigo, con esto que estamos leyendo? O sea, primero Jesús a donde llegaba el reino de los cielos se ha acercado, pero luego los discípulos, los doce, ¿verdad? Les dijo, vayan y digan exactamente lo mismo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces algunos hasta aquí podrían decir, bueno, pero a los discípulos, no, porque ellos anduvieron con Jesús, porque estaban bendecidos, porque eran los apóstoles, pero les voy a seguir leyendo un poquito, no sé si me estoy explicando, ahora se los dice lo mismo Jesús, ya no a doce, se los dice a setenta y dos chavos, a setenta y dos personas exactamente igual, iguales que tú y que yo, ¿verdad? Eso está en Lucas 10, el versículo 1, no sé si vaya a aparecer por ahí, pero yo lo traigo por aquí, Lucas 10, 1, dice así, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, en otras versiones dice que setenta y dos, a quienes se envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde había de ir, y luego en el versículo 8, del 8 al 11, a ver si lo tenemos, si no yo se los leo, si, dice, en cualquier ciudad donde entren o reciban, coman lo que les pongan delante, ellos han de haber dicho, no, está bueno, nos sacrificamos, no, pues vamos a entrarle, y sanada a los enfermos que en ella haya y decirles que, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, y luego el 10, más en cualquier ciudad donde entren y no lo reciban saliendo por sus calles, díganles, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero estos sepan que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, o sea, ya no, no nada más Jesús, vamos, el reino de los cielos se ha acercado, no sé si lo, si están de acuerdo, porque ese amén tuvo muy aguado, como que muchos se han de decir, no hombre, pues de qué está hablando este cuate, pero a donde tú y yo, y este entendimiento, este conocimiento no sirve de tanto, mira, este, nos sirven dos situaciones, por ejemplo, hace días iba yo manejando ahí por el 16, y de repente iba muy a la carrera, iba Mireia por un lado hablando y yo, pero sí, como bala y luego me di cuenta que una camioneta iba adelante de mí y una, alguien adelante de esa camioneta quiso dar vuelta a la izquierda y él se tuvo que detener, pero trató de salirse un poco para evadirla y qué creen que hice yo, que iba después de él, que le di permiso o no le di permiso, bueno, unos van a decir conociéndolo pastor, seguro que le dio permiso, pues no, no le di, no le di, este, iba muy a prisa, iba a la carrera, iba con bastante prisa, no sé si, creo que no debería decirles por qué razón, ¿quieren saber por qué razón? No, no le vayan a decir a nadie, por favor, queden entre nosotros y si, que estamos transmitiendo la reunión, no le vayan a decir a nadie allá los que nos están viendo por internet, pero iba al baño, iba al baño, entonces iba, iba, verdad, aquí, aquí entre nos, verdad, aquí en confianza les, les confieso. Entonces, pero fíjate que más adelante la camioneta la vi acá por, en el, en el retrovisor y vi quién era y era un pastor amigo mío. Con su esposa, iba con cara de pocos amigos, como diciendo este, este inconsciente y este falto de cortesía, vial, verdad, este, no me dio chance, no me dio permiso, que le costaba, total que bueno. Gracias a Dios que ya lo pude ver ayer y ya le pedí disculpas y ya me dijo, pues ni cuéntame, pues si tú no, pero, pero el reino de Dios que está en mi vida, pues ese sí, ese sí se dio cuenta, verdad, de eso hemos estado hablando, de eso se trata este, esta serie de mensajes, el huésped, porque el reino de los cielos literalmente vino, se mudó adentro de nosotros. El día que nosotros hicimos una sencilla oración de fe y le pedimos a Jesús, sí Señor, sí creo, me arrepiento de toda mi vida, del mugrero de mi vida, mis conclusiones equivocadas, mis conclusiones tan tremendamente fuera de, o sea, de apartadas de lo que tú realmente eres y que me condujeron y me llevaron a situaciones tan difíciles, tan molestas, tan desastrosas en mi vida. Entonces, también el entendimiento de dónde está el reino de los cielos, que no está lejos de nosotros y no está adentro de nosotros, también nos sirve para otra cosa y esta es la parte positiva. Hace días mi papá se puso muy, muy, muy mal, muy mal, él tiene 97 años, sabemos que el Señor obviamente que lo, lo, lo verdad, lo va a recoger igual que a nosotros en su tiempo, verdad, sabemos que ya, él ya está grande, etcétera, pero hay una cosa muy, muy importante aquí, que él va a ser así como deben de ser, como deben de partir de aquí las personas, verdad, uno dice es que está enfermo y se murió, pero ¿quién dice que las personas tienen que estar enfermas para que se mueran? Y es el mismo, es el caso de mi papá, no está enfermo, entonces pues por eso nos costaba trabajo, que le dieron tres diagnósticos, desde el, no quiero extenderme, pero ninguno de los tres los aceptamos y efectivamente lo más probable es que ninguno de los tres, no probablemente, estamos seguros que ninguno de los tres, porque él se va a ir con el Señor por su, como consecuencia de su edad, la edad de los mortales aquí, verdad, este, de las, en la tierra, se va a ir al cielo, verdad, para vivir eternamente con el Señor, porque él es, él, cada vez que hacemos un llamado para recibir al Señor, él dice yo, verdad, o sea, más que asegurado, verdad, que el Señor esté en su vida, en su corazón. Entonces, yo me quedé, tuve que quedarme con él en el hospital, en la noche y él, de veras que era un, era un, los hospitales, me sirvió para sensibilizarme, gloria al Señor por los, este grupo de hospitales que está yendo y cada vez está más grande y porque qué tremenda labor están haciendo ahí, porque cuánto necesita la gente, la persona que estaba a un lado, verdad, tenía toda la semana ahí con su papá, sin dormir, sin bañarse, sin nada, ahí al pendiente de su papá, este, salió a comprarse algo al Oxxo y yo me tocó verlo, porque a mí no más que, bueno, más bien hasta que regresé me di cuenta que lo que se había comprado eran unas, eran unas galletitas saladas para cenar. Ah, pero bueno, lo que les quiero decir es que en esa situación, estaba oscuro el lugar, estaba muy lúgubre, este, estaba, este, no era exactamente el mejor lugar, pero cuando yo llegué ahí, ahí con mi papá, este, yo dije, el reino de los cielos se acercó a este lugar, está presente en este lugar. Entonces, como una consecuencia, mira, las cosas empiezan a iluminar, las cosas empiezan a mejorar, las cosas empiezan a cambiar, las cosas empiezan a transformarse, las cosas empiezan a ser mejor, de tal manera que en la mañana, las tres personas que estaban ahí, uno ya lo iban a dar de alta, el papá del Señor, este que les platico, ya estaba mejor y mi papá se levantó con hambre. Entonces, un aplauso al Señor, de veras, un aplauso bien fuerte, gloria a Dios, gloria al Señor. Señor, puedes decir conmigo lo siguiente, el cielo se mudó adentro de mí, el cielo se mudó adentro de mí, de tal manera que a donde yo llego, ahí llega el reino de Dios, ahí llega el reino de Dios, ahí llega el reino de Dios, ahí llega el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Palabra de Dios. Sinceramente, yo creo que Dios está esperando que nos caiga el 20, a ti y a mí, acerca de todos estos planes tan maravillosos, que Él ha dispuesto para nosotros. Es una cosa bien impresionante, que la Palabra de Dios constantemente nos está reafirmando, nos está levantando, nos está empujando. Esta semana yo traje dos versículos ahí pegados en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Uno de ellos dice que en Dios haremos proezas. ¿Tú puedes creer eso? Ahora, ¿qué son proezas? Pues son cosas maravillosas, son cosas que de otra manera son inalcanzables, son cosas que están vedadas para la gente común y corriente, pero para los hijos de Dios, nosotros tú y yo haremos proezas. ¿Sabes que no lo dice una sola vez la Biblia? Por lo menos encontré dos veces en donde está, en dos Salmos, Salmos 60, 12 y luego en Salmos 108, 13. Y si tú lees el contexto bíblico total, pues de eso está hablando constante y permanentemente la Biblia. Cuando somos restituidos de una condición caída, pecadora, alejada de Dios, a una condición como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, completos, ¿verdad? Salvos es lo que quiere decir, completos. Entonces, las condiciones son absolutas y totalmente diferentes. este nos ubicamos en la posición original, en la que Dios creó a Dan y a Eva en el Edén. Amén. ¿Había enfermedad en el Edén? No. ¿Había pobreza en el Edén? ¿Había deuda en el Edén? ¿Había tristeza? ¿Había dolor? ¿Había llanto? ¿Había egoísta? ¿Había enojo? Pues no, ¿verdad? ¿Había pecado? No, no y no y no. El otro pasaje que yo he traído en mis corazones romanos 8, 19 y ese sí me gustaría que lo viéramos, que lo revisáramos, dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál manifestación, oigan? Pues esta, de que el reino de Dios está en mi vida y las obras consecuentes o subsecuentes que van a surgir como consecuencia, ¿verdad? La creación está ansiosa, esperando, aguardando, a ver qué hacemos, a que lo que hemos recibido de gracia, pues lo demos de gracia tuyo. Entonces, una pregunta aquí, si podemos dejar ese versículo ahí, una pregunta aquí, ¿por qué no suceden entonces esas cosas en mi vida? Podría preguntarse alguien aquí. ¿Por qué no las puedo ver yo más claramente en mi vida cotidiana, en mi vida diaria? ¿Por qué no las estoy viviendo? ¿Por qué no las estoy viendo en mí? ¿Por qué no funcionan conmigo estas cosas como funcionan en otros cristianos, en otros hijos de Dios? ¿Por qué para algunos sí y para mí no? Si Dios no hace acepción de personas, si Dios no hace distinción entre unos y otros, si a Dios trata a todos sus hijos por igual, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué a mí no me están sucediendo? Y la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿será una cuestión de Dios o será una cuestión tuya? O mía, ¿verdad? Pueden ser por una de cinco razones. Uno, por desconocimiento, porque el que no sabe, pues es como el que no ve. O sea, si yo no sé que todas estas cosas están disponibles para mí, pues entonces, ¿cómo las voy a utilizar? ¿Cómo las voy a usar? ¿Cómo voy a caminar en ellas? Número dos, porque no lo crees lo suficiente, porque no lo crees simplemente, hay dudas, es la gente diciendo, no hombre, es demasiado bueno para que sea verdad. Esa es la segunda razón. Número tres, muy importante, es porque hay algo adentro de ti que te está estorbando, te lo está impidiendo, ¿verdad? Puede ser algo que está mal delante de Dios, pero no lo quieres dejar ir, no lo quieres soltar o no lo puedes soltar. Entonces, como eso está, tú sabes que está contrario a la voluntad de Dios, pues eso te hace sentir indigno, te hace sentir mal y entonces se convierte como en un círculo vicioso. ¿Verdad? Necesitas dar el primer paso. ¿Cuál era el primer paso? La primer palabra que dijo Juan el Bautista, la primer palabra que dijo Jesús, arrepiente. Me he dado cuenta que las personas pueden venir a la iglesia, pueden alabar al Señor, pueden estar, digamos, leyendo la palabra, etcétera, pero si no están verdaderamente arrepentidos, genuinamente arrepentidos en su corazón, o sea, pues entonces no funcionan las cosas totalmente, correctamente. ¿Verdad? Y eso depende de nosotros, es un arrepentimiento, poco hablamos de esto, porque hay extremos, como el de lugares en donde te tienes que arrepentir cada domingo. ¿Verdad? O sea, y darte golpes de pecho y arrastrarte y hincarte y caminar, ¿Verdad? Este, ¿Verdad? Como mortificarte para poder arrepentirte, pero arrepentirse es simple y sencillamente, te voy a decir, es ir caminando en esta dirección, arrepentirte es, ¿sabes qué? Ya no. ¿Verdad? Y agarrar exactamente el sentido contrario, exactamente el sentido contrario y de repente tienes la tentación como de regresarte y arrepentirse, decir, no señor, no vale la pena, ¿Verdad? ¿Me sigo? Voy caminando en pos de lo que Dios tiene preparado para mí, de las cosas maravillosas, de las cosas hermosas, de las cosas superiores. Amén. Amén. Yo, si esta mañana, ¿verdad? Te puedes quedar con una sola cosa de esto es, pues si no has podido dar los siguientes pasos y no puedes recibir o entender o saber o comprender o experimentar que la presencia de Dios está en tu mismo corazón, entonces necesitas dar el primer paso, es pedirle al señor, señor, ayúdame en mi debilidad, me arrepiento papá, o sea, no quiero ya, no, no más, ¿verdad? No más, no, no, no más, lo pasado porque no me condujo a ninguna cosa nueva o buena, ¿verdad? Es para adelante papito, ayúdame en mi debilidad y mira fiel es Dios, ahorita lo dijimos muchas veces, fiel es Dios que nos, te va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a sacar adelante, amén, amén. También otra razón, la número cuatro puede ser por negligencia porque lo estás dejando para después, para más adelante, ¿verdad? pero mientras tanto, el tiempo se está pasando y qué crees que está pasando con la creación, pues se está impacientando, ¿verdad? ¿hasta cuándo hijitos? ¿hasta cuándo hijos? ¿hasta cuándo voy a ver la manifestación gloriosa de ustedes en la tierra, la creación? ¿verdad? La creación, dile al que está a tu lado, si no reaccionas, mani, dile al que está a tu lado, o mana, ¿verdad? Bueno, a lo mejor mana se oye medio raro, pero, ¿eh? Manta, ¿sabes qué manta? o sea, manita o manito, ¿verdad? Este, ¿sabes qué? Este, no hagas, no hagas aguardar tanto a la creación, por favor, ¿verdad? No hagas, porque hay un anhelo ardiente de la creación, por ver la manifestación de los hijos de Dios, la gloria de Dios en la vida de todos nosotros, y la última razón es, pues a lo mejor, porque no te ubicas como hijo de Dios, no te puedes ver como tal y ahorita hoy vamos a orar para, 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 para que eso suceda, ¿verdad? Si no puedes verte como hijo de Dios, entonces concluyes que esto es para otros y no para ti, pero ahí está la voluntad de Dios, para nosotros, el plan de Dios, Juan, quiero decir, Jesús llegó a decir en Juan 14, 12, les quiero decir que las cosas que me han visto hacer no solo las van a hacer ustedes, sino las van a hacer mayores, por cuanto yo voy al Padre y voy a estar orando, allá intercediendo por ustedes, entonces cada vez que concluyo, cada vez que fallamos, cada vez que fallamos en compartir con otros lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos oído, lo que somos, lo que éramos, pero que ahora somos los hijos de Dios, cada vez que maldecimos, se oye muy, muy, muy feo decir esto aquí en la iglesia que los hijos de Dios maldicen, pues sí, ¿verdad? dice Mireia, tiene un dicho, dice que cuando te pisan un callo, sale realmente lo que traes adentro, ¿verdad? Sale lo que traes adentro, entonces si sale en maldición, cuando te sientes presionado por los, pues es lo que a lo mejor todavía está ahí en tu interior, cuando te presionan otros, cuando te exasperan, cuando te sacan de quicio, cuando te sacan de tus cabales, ¿verdad? Entonces sí, yo sé que es un proceso, ¿verdad? Todo el mundo diga proceso, no es de la noche a la mañana, en P sí, en espiritualmente sí, pero en, en, en cuanto a la aplicación práctica en nuestras vidas, pues claro que es un proceso, nomás que no te tardes tanto en el proceso que hagas que la creación, ay, por favor diga, y guagua, pues hasta cuándo los he de soportar, hasta cuándo los he de aguantar, hasta cuándo van a entender, cómo lo hicieron algunos a oír, hasta cuándo, ¿verdad? hasta cuándo, entonces, pues bueno, sabes que, que este, no sólo la creación se desespera cuando, cuando, cuando no, cuando fallamos en este entendimiento, sino que nosotros mismos nos boicoteamos, nos ponemos zancadillas en nuestra vida cristiana y entonces no avanzamos como debiéramos, amén, nos atrasamos, ahí nos atrasamos, entonces pues le voy a pedir un favor para terminar, le voy a pedir al grupo de alabanza que los bendecimos mucho porque hacen maravillas cuando no está el equipo aquí de los árboles, pues tienen que, que, que hay que multiplicarse, ¿verdad? les vamos a pedir que pasen por favor y yo les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a orar para terminar si me hacen favor. bueno creo que me faltan todavía unos minutos así que no les iba a decir no vuelvanse a sentar pero no, no, no van a decir que estoy cotorreando entonces nada más te quiero decir si está claro este mensaje del huésped ¿dónde está, dónde está el reino de los cielos? ¿está lejos de mí o está dentro de mí? y si está dentro de mí ¿dónde está, dónde está Dios? ¿te atreves tú a reconocer eso? ¿está fuera de mí? ¿está allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo o estás cerca, muy cerca de mí, tan cerca que está adentro de mí? ser dice Romanos 10, 9 y 10 dice porque esta es la palabra de fe que predicamos que si creyeres, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó desde los muertos serás salvo, estarás completo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación cuando nosotros abrimos nuestra boca y le pedimos a Jesús que venga a nuestro corazón y le decimos Señor probablemente no entienda todo todavía pero yo yo verdaderamente me arrepiento de todos mis pecados de todas mis faltas de todas mis fallas y te pido Señor que quiero ponerme a cuentas con ti quiero pedirte que vengas a mi vida que vengas a mi corazón que habites Señor que hagas morada en mi vida pues la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados limpiarnos de toda maldad y venir literalmente a habitar adentro en medio de nosotros adentro de nosotros dice en el original entonces pues eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que tenemos que hacer y luego pues dar empezar a dar fruto que se note en la presencia de Dios en nuestras vidas que se note tanto en nosotros cuando hacemos algo indebido yo confieso que de repente le contesto precisamente a la que más quiero a la persona que más amo le contesto mal verdad y le digo alguna cosa indebida pero inmediatamente la presencia de Dios el Espíritu de Dios que ahora mora en mi vida pues me redargulle me dice la regaste verdad o sea este por favor verdad por favor este y con los de afuera también hace días una persona me decía que desgraciadamente los cristianos a veces pues ahí está la habitación de Dios ahí está la morada de Dios y cuando tenemos la oportunidad de compartir con otros esto que ha sucedido a nosotros pues desgraciadamente desafortunadamente pues hacemos caso omiso de que el Espíritu Santo nos está diciendo háblale a la persona dile lo que ha sucedido contigo compártelo de las maravillas Dios ha sucedido no se me hace unos 20 años me sucedió y no se me ha olvidado una vez llegó una señora estaba en una pastelería vino con su bebé y le dijo a la dependiente atiéndame rápido porque mi bebé está ardiendo en calentud me lo puso exactamente a mi lado y que creen que hice la creación de veras así como tamborileando los verdad toda la creación esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y yo me quedé ahí verdad así mudo piezo comprando mi pastel en lugar de haberle dicho a la señora señora me permite imponer las manos sobre el niño porque va a sanar porque eso está escrito verdad y haberlo hecho y así verdad el Espíritu Santo me reveló que hubiera sido instantáneo el cambio en el niño se hubiera ido la fiebre inmediatamente no lo hice y creen que 20 años después no sé cuántos más todavía me sigue ahí entonces no nos quedemos con esto que hemos recibido de gracia lo recibiste pues dalo de gracia por favor te costó algo recibirlo pues entonces que te cuesta darlo amén yo quisiera que oráramos voy a pedir por favor ahí que oremos las personas que están aquí por primera vez o las personas que verdaderamente han estado batallando tantos años tanto tiempo ahí con consigo mismos ahí luchando con consigo mismos contra su propia carne contra sus propios deseos humanos su carnalidad verdad por favor simplemente esta mañana levanta tus brazos ahí dile papá me pongo a cuentas contigo díselo audiblemente díselo abre tu boca y díselo me pongo a cuentas contigo me arrepiento señor me arrepiento yo quiero tener un cambio anhelo tener un cambio de pensamientos un cambio de conclusiones un cambio radical en mis convicciones señor 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 que cueste lo que cueste señor cueste lo que cueste mayor eres tú es más grande señor lo que tú me ofreces que las cosas que me ofrece el mundo señor yo me inclino me voy por las tuyas por las superiores por las que están arriba por las que me pueden llevar a una estado superior en mi vida rehúso señor me rehúso señor a caminar en las cosas de acá de abajo señor las que no valen la pena las que perecen señor las que no tienen señor las que son contrarias a tu voluntad señor te doy muchas gracias ahora por venir a mi vida jesús ven a mi corazón y habita ahí señor haz morada en mi señor haz morada señor cámbiame señor transformame yo estoy dispuesto yo pongo mi voluntad señor y tu señor haz el milagro de amor más grande que puede haber en la vida señor el tener una vida antes de cristo y una vida superior y diferente después de cristo señor te doy muchas gracias padre señor y le respondo a la creación esta mañana ya no tienes que esperar mucho creación ya no tienes que esperar mucho porque aquí estoy yo caminando en las obras tuyas señor caminando en la perfección tuya señor caminando señor en este plan maravilloso y perfecto que tú diseñaste para mí desde antes de que yo naciera señor todas las cosas que estaban escritas acerca de mí señor tienen cumplimiento dile a papá tienen cumplimiento tienen cumplimiento puedes hacer eso puedes levantar tus manos delante de papito dios decirle sí señor todo el plan todo el plan total cabal tuyo para mi vida tiene cumplimiento no me reservo nada no me quedo con nada señor me entrego totalmente literalmente absolutamente me entrego a ti me pongo en tus preciosas manos tú dirígeme tú guíame tú lléname señor señor soy tuyo señor y haz conmigo señor tu perfecta y agradable voluntad te doy muchísimas gracias por todo padre te doy muchas gracias por todo padre en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús 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 ¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? árboles de justicia a las naciones es el lugar para ti es el lugar para ti ven a descubrir con nosotros una fe natural fresca y práctica árboles de justicia una iglesia para todos para todos